Yo tengo una suerte loca, que suerte loca, para quererte Con un cariño tan grande, que no se acaba, ni con la muerte Ay corazón, no le digas que la quieres tanto Porque cuando se entrega la vida, los amores acaban con llanto Yo tengo una suerte loca, mira si es suerte saber tus cuitas Me las han dicho tus ojos, que son de tu alma las ventanitas Ay corazón, a un amor no te entregues entero Tras las rosas están las espinas, y te acecha un puñal traicionero Los ojos que me embrujaron, que me miraron, ya no me miran Los labios que me arrullaron, que me besaron, ya no suspiran Ay mundo cruel, como se abre a mis pies el camino Esos cambios que tiene la vida, son caprichos que tiene el destino